¡Suscríbete al canal! Stephen Covey dice que solo el 10% de tu vida viene determinado, solamente el 10% viene determinado por lo que te ocurra a diario. Y vosotros os preguntaréis, ¿y el 90% restante qué? Pues bien, el 90% restante viene determinado por la forma que tú tengas de reaccionar a ese 10%. Pero bueno, esa es la teoría, ¿no? Luego en la práctica es más sencillo y más cómodo quejarse por las cosas y no hacer nada. Es más sencillo lamentarte y quejarte por lo difícil que es este examen antes que plantarte delante de tus apuntes y estudiar. Es más sencillo cerrar tu corazón, tus sentimientos, por miedo a que te pongan a hacer daño de nuevo, antes que arriesgarte e ilusionarte otra vez. Es más sencillo echarle la culpa a tu entrenador antes que mirarte a ti mismo y llegar el próximo entrenamiento dispuesto a comerte el mundo. Así que deja de quejarte de lo mal que te trata la vida y empieza a vivirla. No dejes que nada ni nadie tenga el control sobre ti. Sé quien quieras ser, haz lo que quieras hacer y llega hasta donde quieras llegar. Utiliza cada obstáculo como un nuevo motivo, como una nueva razón para seguir y para llegar hasta el final. Deja de lamentarte y sonríe. Da igual que esté nublado o que llueva o que haga frío. Sal y sonríe. Escucha tu canción favorita, esa que te levanta el ánimo siempre. Busca cada día un nuevo motivo para salir de la cama y ser la mejor versión de ti mismo. No dejes que nada pueda contigo. Mira a tu alrededor y valora todas las pequeñas cosas que tienes. Tu familia, tus amigos, ese libro que hace perderte en tu mundo, esa ciudad que da vida a tus sueños, esa foto que desprende o no la felicidad. O esa canción que eres capaz de calmarte hasta en los peores días. En definitiva, no dejes que la vida te diga a quien eres. Enséñale al mundo quien eres tú y hasta donde eres capaz de llegar. ¡Gracias!